Mediodía en este sábado en el Maitén, aquí nos hemos trasladado en principio para conocer en qué líneas se están trabajando en el turismo en la provincia de Chubut, porque además se ha incluido en esta tarea de capacitación a nuestro director de turismo, el señor Sergio Sárate, y en este momento nos encontramos en el Museo Ferroviario de la localidad del Maitén, visitando un poco las reliquias y un poco la historia de este ramal que originalmente recorría desde Esquel hasta Jacobaz, y ramal que además se está tratando de recuperar. Y si tenemos éxito, quizás el intendente también accede a contarnos un poco sobre la actividad de esta localidad en plena temporada invernal, mientras la gente está recorriendo circuitos de nieve, también se pueden acercar a este tipo de localidades para conocer un poco la historia, cómo surge, cómo vive hoy la gente cerca del trencito en el Maitén. Gracias por ver el video.